Quiero que prestes atención a este video, quiero que estés atento a lo que te voy a decir Para ti que quieres venir a Estados Unidos, piensas venir en algún momento de tu vida, estás próximo por llegar, no sé Cualquier ocurrencia que tengas con venir a este país, yo te voy a dar unos datos muy importantes que tienes que estar muy pendiente y muy alerta Ok, por cierto bienvenidos a mi canal, si no los veo a la cámara es porque quise hacer este pequeño video Mientras esté trabajando y contarles lo que está pasando ahorita actualmente en este 2024 Prepárense, prepárense porque si ustedes quieren venir para acá les va a costar Siempre les digo a todas las personas que quieren venir a Estados Unidos Mira, aprendan el inglés, ajuro, 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 ajuro No sé, no que yo aprendo allá, mira si ustedes pueden aprender afuera de su país, buenísimo Si no tienen de otra, bueno aprendan aquí, pero se van a ahorrar muchos dolores de cabeza Segundo, aprendan un oficio, dos, tres, cuatro, hasta cinco oficios, no importa cuál Pero aprendan oficios que les sirvan Si tienen una carrera universitaria, mucho mejor Pero complementela con un oficio o varios oficios Te lo digo por experiencia, porque me ha pasado a mí con el inglés Que ahorita no sé el inglés, me ha costado conseguir buenos trabajos Me los han puesto así a la mano Pero por no saber el idioma me dicen, bueno a mí y a muchas personas Que están aquí pues no, no les resulta A la empresa no les resulta a una persona que no habla inglés ahorita Ya los trabajos se han acabado, los trabajos normales Que antes venía cualquier inmigrante para Estados Unidos La va a plato, la va a baño Que son trabajos también buenos porque te pagan Pero ya esos trabajos están como copados, full Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está más difícil ahora? No solamente eso es lo que les estoy diciendo Es lo que tienen que prepararse Prepárense, porque si ustedes no vienen para acá Con una formación O con un inglés que se puedan defender Mira, se los va a comer la inflación Se los estoy diciendo yo Que estoy viviendo esto ahorita Con una inflación que apenas tengo pocos meses aquí Y bueno, que nos está consumiendo Y que las personas ya que tienen más tiempo En este país se han dado cuenta Se han dado cuenta Y muchos dirán, no, que el país está bueno Claro que el país está bueno Económicamente sigue siendo una gran potencia Pero las personas que pagan son las más vulnerables Mira, te voy a poner un ejemplo Yo estoy alquilando un apartamento De dos habitaciones Con dos baños Ahí está mi hijo, está mi esposa Y ahí estoy yo Inicialmente estaba mi otro hijastro Al principio éramos cuatro Y pagábamos el alquiler entre los cuatro Mil setecientos El alquiler Mil setecientos Con los servicios llega como mil ochocientos Mil novecientos Entre los cuatro saca la cuenta Casi quinientos dólares cada uno ¿Qué es lo que pasa? Eso fue hace unos cuatro o cinco meses Ahorita Ayer, mejor dicho ayer Me enteré Que en ese mismo sitio Donde yo estoy alquilando En ese mismo sitio Un apartamento Un apartamento De una sola habitación Con un solo baño Está en mil novecientos cincuenta dólares Mil novecientos cincuenta dólares Nosotros confirmamos ya un contrato Y lo tenemos por un año Que no podemos deshacerlo Porque si no nos ponen una multa O sea, decir ¿Se deshacerlo por qué? Porque también estábamos pensando Oye, está muy caro Porque ya mis astros se fue de ahí Y quedamos los tres con el pago Y bueno, nada Le estamos echando pichón Pagando entre los tres Ahora dividimos los pagos Y estamos pagando Y queríamos ver Yo estaba diciendo Bueno, yo vamos a ver Si consigo otro apartamento Más barato Para dejar ese y mudarnos Por lo que queremos ahorrar plata No, en el contrato Hay una cláusula Que yo ni me acuerdo Que estaba ahí Y que dice Que si nos vamos Tenemos una Antes del tiempo Tenemos una multa Una multa Entonces que Va a salir más caro Pues Carísimo Entonces ve la diferencia Que muchos no se están dando cuenta El apartamento En unos meses Subió A mil novecientos cincuenta De una sola habitación Entonces Imagínate Cuánto está El de dos habitaciones Que yo estoy alquilando Ahorita Imagínate Y eso no es nada Cuando yo llegué aquí Hace unos meses La gasolina Estaba A un precio X Y vamos a decirte Lo que voy a guiar Por la más barata Que es la que yo estoy usando Que Es la ochenta y cinco Es la más barata Bueno Esa estaba Tres punto Veintipico Tres punto veintipico Era verano Cuando yo llegué Después cuando fue el invierno Ellas Los inviernos siempre bajan Bajaban Dos con ochenta Dos con cincuenta Bueno Pero ve la vaina La cuestión Tres punto veintipico Cuando yo llegué En verano Y ahorita que está Iniciando el verano Está en Tres cuarenta y cinco O sea Tú dirás Ah no Son céntimos Séntimos Pero el que sabe De que sabe De número El que sabe Llevar administración De sus finanzas personales Sabe que es un impacto Muy grande Porque no es un galón Que bache al carro Aparte de eso Eso repercute En el transporte De los alimentos La persona que Tiene un vehículo Que ¿Cómo se llama eso? Que cumple un servicio Las empresas que llevan Mercancía De un lugar a otro Eso va repercutiendo Y que va incrementando Los precios De los alimentos Los bienes y servicios Todo Señores Todo está incrementando Todo Los alimentos Están subiendo Una barbaridad Aquí en Estados Unidos Los alquileres Los impuestos Para los personales Los impuestos De los vehículos Las tasas Todo está subiendo Por eso que les digo Si ustedes piensan Venir aquí nada más Con algo básico Para trabajar De lo que sea Les va a costar bastante Les va a costar bastante Porque se van a sentir Frustrados Cuando empiezan A cobrar La primera mensualidad Y sea todo Para pagar Todo Todo se les va Y entonces El mes que viene Cuando están subiendo Progresivamente las cosas Poquitico a poco Y les sigan pagando El mismo sueldo Ustedes van a ver Que se van a sentir Mucho más frustrados E incluso Ya por ahí Una empresa Que yo Bueno Muchas de ellas Vamos a decir Que estaba pagando 15 dólares Y ya bajó a 14.5 Entonces la inflación Va subiendo Los sueldos Los van bajando La gente No se está dando cuenta No se está dando cuenta Claro Las personas que están aquí Tienen que adaptarse Que es riar con ellos ¿Y cuál es la solución? Bueno A ahorrar mi hermano Porque la inflación No es mundial Y la inflación Vino para quedarse Y ya Para mí La inflación Vamos a ponértelo así Y yo lo he estado Analizando Bastante Lo he pensado mucho Y la inflación Vino para quedarse ¿Por qué? El mundo se dio cuenta Que cuando la inflación está Las personas corren más Por trabajar Horas extra Por esforzarse más ¿En qué sentido? De satisfacer esa necesidad Que le falta Ese dinero que le falta Se esfuerzan más Entonces ya Corren tras la deuda No salen de ese ciclo Sus deudas aumentan Porque los ingresos También van aumentando Y está en un ciclo De un estrés constante Yo le recomiendo A las personas Que van a venir Para Estados Unidos Piénselo bien Piénselo bien Porque No es que No, no venga No, no Créeme que es difícil Pasar trabajo En un país Comenzando En cualquier país Comenzando Pero aquí más que todo Porque aquí El alto costo Esa de la vida Es inmenso Pues inmenso En alquiler Son casi Como les expliqué Son más barato Una habitación Casi dos mil dólares Una sola Claro Estamos hablando De una zona buena Hay cuarticos Chiquiticos Que tú puedes tener Pero que Vas a vivir ahí Con un poco de hombre Arrimado Donde tienes que Utilizar el baño Entre varios La cocina Entre varios Vas a llegar tarde Se te puede perder Las cosas Que lo puedes hacer Con un grupo De mucha confianza Pero si quieres Tener algo más De privacidad Vas a tener que Expertizarte Buscar algo Un poquito más Y los precios Los más baratos Es eso Casi dos mil dólares Eso es lo más barato Como les dije Los huequitos existen Pero son relativamente baratos Pero no vas a tener La privacidad Y es un riesgo Entonces bueno Prepárense No vengan para acá Pueden hacerlo Si quieren No es que no vengan Pero mira Lo mejor es Termina tu carrera Universitaria Termina tu curso Que estás haciendo Tres, cuatro, cinco Cursos Si es preciso Practica un poquito El inglés Por lo menos Lo básico Que te defienda Porque te consejo Que vas a conseguir Buenos sueldos Y ahorra Mi hermano Ahorra Ahorra Dos trabajos Cuando llegues aquí A juro Porque vas a ver Que vas a necesitar Dos trabajos Muchas personas dirán No yo tengo Un solo trabajo Y gano 19, 20, 30 La hora Pero ya va Pero de repente Esa persona De repente Ya tiene tiempo En Estados Unidos Y ya conoce Cómo es el sistema Muy pila Muy chispa No sé X cosa Pero cuando la persona Está comenzando Tiene que tener Ese proceso De adaptación Y no es fácil Yo no lo digo Por maldad Yo lo digo Porque Y tampoco estoy diciendo Nada malo De Estados Unidos Simplemente le estoy diciendo Que la inflación vino Para quedarse Y es mundial Y yo lo estoy viviendo aquí En Venezuela Bueno ya las personas Se están acostumbrando A cómo es el proceso Aquí la solución Es ahorrar E invertir en algo Tangible Que te permita A través del tiempo Mantenerte Porque Se van a acordar de mí Que esto viene Para largo Para largo El país Que te vayas Así que bueno Prepárese Mis amigos Vienen para acá Por cualquier medio Que venga De Estados Unidos Prepárese Ok De verdad Es un consejo De corazón De corazón No lo tomen a mal Como se lo voy repitiendo Mira Como te diría A veces hay que Dar un aporte Un granito De arena Al prójimo Para que el prójimo Sepa Alguien me está Teniendo la mano Aunque sea por un video Mira Luis Marcano Me está dando Un tics Bueno Una recomendación Porque él no quiere Que pasemos trabajo Él quiere que nos preparemos Y que nos vaya bien Más adelante Y que nos vaya Súper bien Y ustedes también Le dan la mano A otra persona Y así van Le ayudan a prepararse O le dan motivación Como quieran Como ustedes quieran Bueno chicos Gracias por escuchar Este video Ya saben A prepararse Mis amigos A prepararse Porque Tenemos que tener Una carta Bajo la manga Los tiempos Están cambiando Y son muy difíciles Ya no son los mismos De antes Donde nuestros abuelos Tenían 8, 9, 10 muchachos Y con un sueldito Podían mantenerlos A toditos No señor Ahorita nadie quiere Tener hijos por eso Bueno Uno que otro Bueno chicos Entonces nos vemos En un siguiente video Quise Expresarle esto a ustedes Para que estén conscientes De lo que está pasando Aquí en Estados Unidos Y que esto es para ratos Y largo Prepárense mis amigos Prepárense Estudien Y con todo Denle con todo No te puedo decir Que vas a estudiar Porque A ti te puede gustar algo Al otro le puede gustar otra cosa Cada quien tiene gustos distintos Pero el inglés Tiene que ser base Pilar fundamental En esa educación Nos vemos chicos Gracias por seguirme Y los que no lo han hecho Por favor síganme Me ayuda a crear contenido nuevo Cada semana Ok Hasta luego chicos Vamos a seguir trabajando Trabajando Porque tenemos familia Que levantar Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!